Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Componeando con Angie y más. Bueno, corazoncitos, aquí les traigo el circular súper adelantado. Esta es para la próxima semana, es para febrero 28. Aquí, échenle un vistacito antes de que vayan a hacer sus compras para que ustedes miren qué les conviene y qué no, ¿ok? Aquí les voy a decir más o menos unas que yo ya he mirado que van a estar mejor en esta semana que en la semana febrero 21. Así es de que vamos a empezar por aquí. Y bueno, pues aquí empezamos con vitaminas, ¿ok? Aquí hay especiales de vitaminas. Y vamos a empezar aquí con los cosméticos de L'Oreal. Aquí dice que gastes 15 y te regresan 5 en Extra Box. Y dice que estaremos recibiendo un cupón misterioso para los cosméticos de L'Oreal o también para los facial. O sea que ese cuponcito lo puedes usar ya sea para facial o para los cosméticos. Y aquí para L'Oreal facial dice gastas 30 y te regresan 10 en Extra Box. Y de este lado de tu mano izquierda están los Venus. Si no han mirado en la comunidad, vayan y revisen la comunidad ya que si ustedes están recibiendo ese cuponcito que les mostré en la comunidad de la máquina roja, aguárdenlo para esta semana ya que les va a convenir muchísimo mejor y les van a salir gratis y con hasta ganancia. Por aquí abajito, perdón, no les dije la oferta del Venus. También estarán a compra 2 y te regresan 10. En la semana febrero 21 están a compra 2 y te regresan 8. Así es de que esta semana del febrero 28 sale muchísimo mejor que esta semana de febrero 21. Por acá abajito tenemos los desodorantes para selectos de Gris, Dove, Axe y Axe Dry Spray. Aquí estarán en BOGO compra 1 y el segundo al 50% de descuento, pero también dice que gastes 15 y te estarán regresando 5 en Extra Box. Y por aquí abajito tenemos los pañales, los Pampers. En esta ocasión dice compra 3 y te regresan 10 en Extra Box y estarán por 9.99. Y también aquí tenemos los Cover Girl que dice gastas 15 y te regresan 7 en Extra Box. También aquí a un lado están los Revlon, los cosméticos de Revlon que dice gastas 12 y te regresan 4 en Extra Box. Y aquí también nos anuncian en circular que tendremos un cupón en la aplicación para mandarlo a la tarjeta. Y aquí los Maybelline están a compra 2 y te van a regresar 5 en Extra Box. Aquí les conviene mejor la semana febrero 21 ya que está regresando 7 en Extra Box. Y para acá pues vienen los dulces porque recuerden que ya viene el mes del conejito. Bueno, ya estamos casi en el mes del conejito. De este lado a tu mano izquierda están a gastas 20 y te regresan 5 en Extra Box. Selectos productos, perdón. Y aquí está el Cotonel, el Ska y también está participando el Tide Pots y el Bounty y el Charming. Así es de que muy buena esta oferta. Ya nos está regresando poco a poquito. Tu CVS, las ofertas de gastas 20 y te regresan 5 o las de gastas 30 y te regresan 10. Esperemos esa ya no la pongan pronto. Por acá sigue la oferta vigente, va a seguir la oferta, perdón, vigente en Selectos Total Home en Just The Basics. Que gastes 15 y te regresan 5 en Extra Box. Y aquí el Sprite Down y el Angel Soft aquí dice que estarán por $4.99. Y pues no están regresando absolutamente nada. Aquí el Tide Simple y el Unstoppable dice que estarán por $2.94. Y tenemos un cupón de 50 centavos, lo cual lo hace por $2.49. Pero igual no nos regresa nada. Aquí el jabón Dawn está por $0.99. Este jabón también lo encuentras en el Dollar Tree. Así es de que si tú usualmente compras este jabón en el Dollar Tree, pues te conviene en CVS ya que lo puedes pagar con tus Extra Box y no sale tanto de tu bolsillo. Los Hershey's y los Brookside Pouches dice que estarán a $3.78 y vas a recibir un Extra Box de $2 por comprar uno haciéndolo por $1.79. Así es de que si a ustedes les interesan ese tipo de chocolates, pues aquí es una buena oferta. Y aquí más comida. Aquí si ustedes tienen el cupón de gastas $25 y te descuentan $5, aquí claro que sí lo pueden usar para la comida. Aquí más abajito, pues más comida. El cereal que estará por $1.99. El café por $5.99. La Nutella dos por seis. Y de este lado de tu mano derecha, aquí dice igual lo que hemos estado mirando en los otros circulares que estarán a tres días en liquidación. Se puede decir al 50% de descuento estos de aquí. Y será desde el lunes hasta el martes. Solamente son tres días que dice aquí Epic Beauty Event. Y aquí dice que los Cover Girl, las sombras de Cover Girl estarán incluidas al 50%. Las joa, los primers de joa, Selectro Burst Bee. Y la marca de Cream Shop, Flower Beauty también. Y Paparazzi. Así es de que esos productos estarán esos tres días al 50% de descuento. Por aquí abajito tenemos las pestañas de la marca Kiss. Aquí dice que gastes $10 y te regresan $3 en Extra Box. Del otro lado están las pestañas Ardell. Dice que gastes $12 y te regresan $4 en Extra Box. Y por acá pues más comidita, más comida. Y acá de este lado a tu mano derecha vas a mirar los Annie Sally Henson's que dice que estarás a gastas $15. Y te regresan $6 en Extra Box. Y del otro lado, a un ladito está Wet n Wild. Dice que gastes $15 y te regresan $5 en Extra Box. Aquí usualmente algunas sabemos recibir cupones de la máquina roja para este cosmético de ELF. Aquí nos regresa la promoción de los Neutrogena de cosméticos. Compra dos y te regresan $6 en Extra Box. Recuerden que las toallitas desmaquillantes de 21 unidades cuentan como si fueran cosméticos. Estas serían las más económicas para esta compra. Y dice aquí también que estaremos recibiendo un cupón de $3 que lo podemos mandar a la tarjeta. Para este lado también a un ladito están los NYX. Dice que gastes $10 y te van a estar regresando $4 en Extra Box. Acá están más productos que están entrando en la de gastas $20 y te regresan $5 en Extra Box. Aquí están selectos Pantene Pro B y también los Herbal Essence. Y aquí arribita también los Beauty and Planet. Love Beauty and Planet. Dice que gastes $20 y te regresan $10 en Extra Box. Y aquí dice arribita que busques en el periódico, va a venir un cupón BOGO de compra uno y te regalan uno. Al otro lado están los Hoblens y los Garnier. Dice que estarán a $2 por $7 y te van a estar dando un Extra Box de $4 cuando compras dos, haciéndolo $2 por $3. Aquí dicen en los tintes que estarás recibiendo un Extra Box de $5 cuando compras dos. Y dice que también estarás recibiendo un cupón en los periódicos de $5 en la compra de dos. Es como haciendo los $10 por los dos. Y recuerden que si ustedes están suscritos para el programa de los tintes, cuando llegas a 7 tintes, si no me equivoco, les regalan uno. Acá a su lado derecha dice que los Conier, Marca Conier, John Frida, GSQ, Glam, Quad, no sé pronunciar esa palabra, discúlpenme. Dice que gastes $30 y te van a estar regresando $15 en Extra Box. Y por acá abajito a tu mano izquierda están los Garnier Facial. Compra dos y te regresan $5 en Extra Box. Si ustedes tienen tiempo cuponeando, no sé si se recuerden que antes recibíamos el cuponcito ese de $5, descuento en la compra de $15 para Garnier Facial. Extraño este cuponcito, créanmelo, porque era súper, súper bueno para este especial. Y también de este lado tenemos el Any Clean and Clear Facial Care que gastes $15 y te regresan $5 en Extra Box. Acá de este lado a tu mano derecha dice los Olay, selectos Olay, gastas $30 y te regresan $10 en Extra Box. Y dice que también están como recibiendo un cupón de $10 en la compra de dos para esas cremas. Acá de este lado a tu mano izquierda dice Any Bondi Scent Scent Less Tan. Es como para broncearte. Compra uno y te regresan $3 en Extra Box. Acá selectas Zeta Fill, van a estar a compra dos y te regresan $4 en Extra Box. Esa crema es un excelente precio ya que mis niños sufren de Axegma y a mí me tocaba anteriormente comprarla a full price. Y pues ahorita uso Eucerin y esa les ha ayudado bastante también a mis niños. Acá de este lado dice que estarán a dos por diez los Soft Soft, Body Wash y los Air Spring. Y también estarán entrando los de barra de seis paquetes. Y aquí dice que compras dos y te estarán regresando $3 en Extra Box, haciéndolos dos por siete. Y llegamos aquí para el cuidado bucal. Aquí dice que para selectos colgate, enjuague bucal y cepillos de dientes gastas $12 y te regresan $6 en Extra Box. Aquí abajito esta oferta conviene mejor que la de Febrero 21 ya que están regresando $5 en Extra Box cuando compras dos. Estarán a $3.49, compra dos y te regresan $5 en Extra Box. Así es de que si recibieron un cupón que dice $3 de descuento en la compra de 12 para pastas de dientes, aguárdenlo para esta próxima semana de Febrero 28 que estará mejor la oferta. Y acá de este lado también tenemos selectas pastas colgate. Dice que te regresarán $3 en Extra Box cuando compras dos y estaremos teniendo un cupón en la aplicación de $3 en la compra de dos. Acá de tu mano derecha están las pastas por $6.99 selectas. Son estas que se miran aquí. Dice que compres dos y te estarán regresando $3 en Extra Box. Estas pastas que yo las miré la semana pasada en liquidación. No sé si sean o más selectas o todas, pero yo las miré en liquidación como por $4 y algo. Por aquí abajito está la leche Similac y la otra Gustar. Dice que gastes $40 y te regresan $10 en Extra Box. Aquí para selectos Gillette a rastrillos desechables a compra uno y el segundo al 50% de descuento y no están regresando nada. Acá de tu mano derecha estarás encontrando que dice que cualquier Chic, marca Chic, espuma para afeitar de la marca Age o Skin Timate o Bulldog Products, productos de Bulldog. Dice que gastes $25 y estarás recibiendo $10 en Extra Box. No es muy mala oferta. Acá de este lado para las Playtex y Carefree, Stayfree. Estas aquí dice que gastes $12 y te regresan $3 en Extra Box, pero también estarán en bogo. Compra una y la segunda al 50% de descuento. Y por aquí tenemos los Bulls. Los Bulls también estarán en bogo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento cuando compras $4 te regresan $8 en Extra Box. Y los Insure estarán por $7.99, compras dos y te regresan tres en Extra Box. Creo que conviene mejor el Bulls. No creo, conviene mejor el Bulls. Esperemos si tengamos cupones. Les voy a dejar aquí cuándo es cuando vence el cupón que tenemos de $4 en la compra de $2. Y por aquí abajito tenemos medicamento para ya sea para alergias, para tos y para como gripe, resfriado. Y aquí el Terma Care dice compra uno y te regresan uno en Extra Box. Y por aquí abajito aquí está esta oferta de gastas $20 y te regresan $5 en Extra Box. Y aquí te dice que revises la página, la 2 y la 5 que fueron las que les mostré anteriormente. Y también aquí están participando los Pantene que estarán a $3 por $12, las pastas de dientes que estarán a $2 por $2.99, los Thai, por fin regresa mi Thai, este de $5.94 a este especial ya que yo quiero Thai. Y los Cleanets y los Tampas y los Always. Así es de que vamos a empezar a hacer ideas de oferta para que estén al pendiente de estos planes de oferta, chicas. Y pues hemos llegado al final ya que aquí es puro pues licor y pues no queremos, no queremos nada de eso, ¿verdad? Y bueno, pues hemos llegado al final. Déjenme saber qué les pareció. ¿Les parece que viene bien surtido este circular o no? ¿Les parece que viene aguadillo? Déjenme saber por favor aquí en los comentarios. Y bueno, si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. A mí no me pagan por tu suscripción. Es total, totalmente gratis. Ni tampoco si me dejas ese dedito arriba. Eso solamente me ayuda a mí a que YouTube saque mis videos a frote. Que no me los deje ahí tiraditos. Y pues para que más gente puedan aprovechar. Y bueno, pues espero si les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.